INCENDIOS Llegó el momento entonces de meternos en el tema incendios. Así es, habíamos pedido a través de Metadata concretar una entrevista, no pudo ser posible mano a mano, pero sí en el marco de una conferencia de prensa pudimos preguntar varias cuestiones que tienen que ver con lo que ha pasado en la provincia de Misiones y estuvo el ministro vía ley. Básicamente, repasando brevemente lo que quisimos saber es por un lado el impacto que todavía está trabajándose y por otro lado también qué van a hacer a partir de ahora, cómo se refuerza eventualmente para evitar aquel escenario que vimos de este foco de incendio a lo largo y ancho de las provincias de Misiones. Así que fueron algunos de los temas que le preguntamos, además de la intervención de los colegas, naturalmente, en esta ronda de prensa. Lo escuchamos. Bueno, la situación actual hoy, gracias a Dios, vino la lluvia. Pero de todas formas, la situación ayer, que fue un día muy complejo, con mucho viento, todos los que eran los brigadistas, bomberos, guardaparques, la sociedad civil, todos estaban trabajando y en los puntos más complicados que teníamos en Yabotí, ya todo lo que era el perímetro estaba controlado. Cuando uno dice controlado es que se puede seguir quemando adentro del monte, pero no se va a extender a otra superficie. Y ayer se tenía a la tarde controlado y eso para nosotros era muy importante que no siga creciendo la superficie que se estaba trabajando. Con vientos muy fuertes en las zonas, viento norte, que se complicaba con temperaturas muy altas, pero el esfuerzo que hizo la gente para poder tenerle contenido en ese lugar fue importante. Así que hay un agradecimiento a todos ellos, a la gente de salud también, que nos permitía asistirnos con agua o si había algún accidente en el lugar. El intendente de la zona también, todos los intendentes estaban ayudando en su municipio y en especial en la zona de Yabotí al intendente Roque que con el vice intendente nos estuvieron asistiendo con comida, con el personal, es increíble. Y también una vivencia interna de cómo es el tema del bosque nativo misionero, de cómo se comporta. Yo decía al gobernador, no es un pastizal, no es algo que nosotros tenemos en la zona sur, sino que es una situación particular. Se tuvo que trabajar con zanelos, con topadoras, para poder hacer contrafuegos y que no se vaya extendiendo. Son prácticas que uno tiene que hacer y que lo hicimos con decisiones firmes para poder contener ahí. Y uno se frustraba cuando saltaba un pequeño contrafuego que hicimos y bueno, y se volvía a insistir y se volvió. Así que hay, ya leo, ese agradecimiento infinito que tengo para todos ellos. Bueno, hoy puedo decir, con la lluvia que vino ya no hay foco de incendio, que es importante, no hay foco de incendio. Se están empezando a supervisar los lugares para ir a extinguir por completo. ¿Qué significa eso? Que si hay un tronco, porque ahora me pasaron, por ejemplo hay un tronco que estaba todavía con brasa, se llega a ese lugar con las mochilas, se puede evacuar, se apaga por completo para que no quede ningún arrastro de eso. ¿Trabajo complementario sería ya esto? Ya se están haciendo lo que nosotros hacía el repaso que estábamos haciendo ayer, por ejemplo, en los frentes que se habían controlado, que ya no se iba al fuego, entraban los brigadistas, entraban los bomberos a terminar de apagar, llegaban las mochilas. Vecinos de la zona que se asumaron y con sus mochilas que utilizan para la agricultura, que son pesadas y van apagando fuego. Algunos llegaban con unos bidoncitos de agua, con unas botellitas, también ayudando. Las comunidades de la zona de Yabotí, increíble, cuando veíamos a las 6 de la mañana, todo entrando para ayudar. Eso es algo que hay que agradecer y también resaltar a todos los que estuvieron participando. ¿Se determinó cómo se inicia todo esto? No se determinó puntualmente en algunos lugares. Si bien hay cierta sospecha, como también en muchos lugares ya hay vecinos que han denunciado a quienes provocaron el incendio. Por ahí, por hacer una práctica rosado, que hicieron, bueno, está seco, está lindo, le vamos a meter el fuego para poder hacer el día de mañana alguna explotación agrícola. Se le escapó porque hay un bajo índice de humedad y produjo lo que produjo. O sea que la mayor parte, ministro, perdón, la mayor parte básicamente fue provocado el inicio del incendio, ¿no? 99%, pero te puedo decir hasta poner cita del 100 es provocado por el hombre. Y no hay hoy una acción natural, salvo aquello que decíamos tipo lupa, que hay un viri que prende fuego, todo lo que no. Bueno, acá te podría decir 99% fue provocado por el hombre. Entonces esto es importante que ustedes los medios difundan y hablen permanentemente como de preventivo, que no usen estas prácticas. Porque también se suman dos factores o tres factores que estamos viendo. Si uno, que todavía sigue habiendo prácticas de ir a melar al bosque nativo y llevan la brasa, prenden el humo para poder sacar la miel, empiezan las abejas a molestar, dejan la brasa y salen corriendo porque no puede hacer que en 5.000 hectáreas, en el medio de ese lote, empiece el fuego. Era inviable el coso. Pero si no llegaban hasta el lugar y se encontraban que había las abejas muy bravas y si no, acá estuvieron melando. Se nota que habían tumbado el árbol para poder sacar. ¿Qué cantidad de hectáreas se perdió en todo esto? No lo podemos decir, no lo podemos decir hasta que tengamos bien definido la superficie. Están trabajando las personas que están ahí, estábamos hablando con el gobernador, que el gobernador fue constante, todos los días llegaba al lugar a supervisar y mirar y a ver qué es lo que se necesitaba y qué superficie se iba a tener de quema. No se le podía decir, se estimaba más o menos, pero estando dentro del monte uno pierde la dimensión de la superficie porque uno no ve, porque son cañadones, después tenés bañes, después tenés el arroyo, por ahí controlaba y te saltó el arroyo y se iba al otro lado. Entonces ir regular y poder decir la cantidad de superficie. ¿Qué afecto? Pero sí lo que uno tiene que decir, cualquier metro cuadrado que nosotros perdamos de nuestro bosque nativo, es perder un pedacito de nuestra biodiversidad. No es que se está extinguiendo ni nada, sino que son muchos años que tuvimos con materia orgánica que estuvo en el monte de 15 centímetros, todo seco, que hay de todo. Y se pudo haber perdido en un incendio. Entonces eso hay que tener mucho. Nosotros queremos cuidar nuestras áreas naturales protegidas, queremos verlos bien, pero hay un tema que nosotros sabemos que cuando viene el incendio tenemos que controlar rápido que no se vaya a expandir. Ministro, hay en algunos lugares, también en Yagotí, el tema de los animales, sabemos que se han encontrado algunos cachorros, venados. Sí, pero en la zona de Yagotí no llegamos a encontrar, sino fueron más acá, en la zona del Cuñapirú, Salto Encantado, en toda esa zona donde se encontraron algunos cachorros pumas, se encontraron pichones de venado, otros animales que fueron rescatados y fueron a disposición del Puma o cualquier centro de asistencia de estos animales. Para hacer hincapié un poquito acerca de esto, y volviendo a la pregunta anterior, ayer se manejaban varias hipótesis o cantidades acerca de superficie quemada. ¿Puedo aclarar esta parte de hacer hincapié en que la información o los datos del relevamiento se va a hacer una vez que se termine con esta situación? Sí, hoy ya están trabajando con ordenamiento territorial y también empresas privadas que tienen todos los lotes en la zona de Yagotí, qué cantidad de hectáreas que se han quemado. Entonces, si nosotros tenemos eso, se va a georreferenciar y vamos a tener la superficie exacta de cuánto es. Pero no quiero aventurarme en nada de eso porque estoy desinformando en lugar de informar. Entonces, a eso le pido prudencia también a la prensa porque, como le dije, cualquier metro cuadrado es un daño, pero no es lo mismo decir 10 que decir 1.000. Entonces, no vamos a hacer eso. Teniendo en cuenta que esta es una cuestión cultural, usted lo remarcaba, el origen tuvo justamente a partir de la intervención del hombre, ¿qué sacan como fortaleza y debilidad eventualmente para afrontar una situación similar que puede llegar a darse aquí en la provincia de Misiones? Bueno, primero, en esta situación que fue crítica, yo creo que también la naturaleza nos mostró y les mostró a aquellos que hacen estas prácticas que no las tienen que hacer. porque subestimaron y sabe que ese no fue el fuego y pusieron en riesgo muchísima gente. Entonces, eso por un lado. La otra vivencia y también experiencia que nos da es que tenemos que tener ataques rápidos, que decimos, estuvimos hablando con todos los especialistas, el ataque rápido con respecto a que podamos llegar y abordar rápidamente en forma terrestre, que podamos estar ahí. Y también, como todos los especialistas que estaban, protección civil, manejo del fuego, bomberos que son capacitados, decíamos, teníamos que entrar temprano, a las 5 de la mañana, cuando aclarea que hay poco viento y te da tiempo hasta las 10 de la mañana poder intervenir en el bosque. Después si empieza a levantar el viento es imposible controlar. Entonces, si nosotros controlamos en ese espacio, tenemos buenas herramientas, todo como veníamos trabajando, se puede lograr. Esa es la vivencia que hacemos. Pero la herramienta más importante es transmitir, prevenir, no quemar. Estamos con un altísimo porcentaje de baja humedad y eso es muy grave hoy en Misiones. Esta lluvia calmó, no tenemos llamas, pero todavía no hay suficiente cantidad de humedad. Eso tiene que tener siempre en claro. Pero no tenemos la humedad que siempre tuvo nuestro monte nativo. ¿Esto demuestra que se requiere un avión hidrante ya urgente en la provincia? Está evaluando eso. Ah, y bueno, tengo que agradecer, porque esto que ya me hiciste el avión hidrante, se envió desde Nación, con manejo de fuego hablamos tanto el gobernador, habló con el ministro Cabandié, como yo hablé con el director nacional en Buenos Aires, para que envíen aviones. Mandaron tres aviones y no pudieron operar ayer por el viento. Había 45 kilómetros de viento norte, imposible manejar un avión con esos índices de viento que teníamos. No se pudo salir. Entonces tenés que tener las opciones que tenés que entrar con medios terrestres, haciendo contrafuegos, y ahí se pudo controlar. Si bien todavía no se determinó el impacto que se señalaba aquí, que se está empezando a evaluar, ¿cuál es la zona más afectada a su criterio, a grosso modo? Si tomamos como prioridad, nosotros tenemos la reserva Yaboti, que son 235.000 hectáreas, que eso está declarado por la UNESCO. Entonces nuestra prioridad era controlar esos lugares y las áreas naturales protegidas, que son prioridades como ministerio. Pero también tenemos un ministerio de agricultura que tiene que controlar todo lo que son los bosques implantados. Cuando se pierden los bosques implantados se está perdiendo parte de nuestra economía. Entonces teníamos que destacar todo. Nosotros nos centramos como ministerio a controlar las áreas naturales protegidas. De hecho, estando en plena reserva, que es una reserva privada, que es reserva de papel misionero, y vos decís, ¿para qué estás ahí? Es una reserva privada que está dentro de Yaboti y que nosotros tenemos que cuidar porque es un patrimonio nuestro de la biodiversidad. Estábamos en medio y anuncian por radio que se estaba empezando a quemar cercanía del parque Piñalito, Provincial de Piñalito. Así que un grupo tuvo que salir a coordinar las tareas allá. Y al atardecer nos decían, cerca de la reserva natural, que es Callari, que estaba muy cerca, había otro foco de incendio. Es decir, ya se nos estaba escapando. Justo, digo, una bendición de Dios que vino la lluvia y apagó el fuego. ¿Ministro, para el suceder? Sí, estuvimos hablando con el gobernador. No vamos a hacer un replanteo. Vamos a mirar, vamos a pedir también que nos aporte Nación Elemento. Yo decía a mis colaboradores y al gobernador que esta experiencia que me dio estar en el monte, dos días, ver lo que me venían diciendo tanto de Protección Civil como a Tinio, como a Luis, que tenemos que trabajar de una forma. Y uno pensaba que podíamos hacer lo que nosotros conocemos, largar el agua de arriba y no es tan así, sino que tener, como le dije hoy, herramientas de acceso rápido. Ayer lo veíamos en Yabotí y eso es lo que vamos a plantear ahora al gobernador. Observa de mi parte, Ministro, alguna acción que pueda llegar a concretarse, teniendo en cuenta que justamente señalaba algunos sectores que hicieron a propósito el fuego como para la plantación, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo van a dar seguimiento a todos estos lugares donde quedaron destruidos por el fuego? A ver, tenemos que hacer dos claramente identificaciones. Por un lado, la acción de esa persona que cometió y se la escapó. Si vos sos el vecino y tuviste el accidente que vino a esa persona, le tenemos que ayudar, tenemos que ver, qué sé yo, cómo vamos a mejorarlo, pero sí accionar con la persona que cometió ese delito ambiental, que lo llamo yo, y de haber prendido. Nosotros tenemos una resolución en el Ministerio que prohíbe todo tipo de quemas. Entonces, lo vamos a hacer con esas denuncias que hicieron los vecinos, que ya nos están acercando, primero hacer un sumario, aplicar la multa que le corresponde, y después, bueno, lo de jurídico elevarían a la justicia para accionarlo. Me pidió el gobernador, hay que ser muy duro con estas personas que cometieron estos errores. ¿Son multas económicas? Hay multas económicas, por eso se está hablando también, y veníamos charlando con el Ministro de Ambiente de la Nación, de penalizar estos accionarios. Hoy nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que actuar de una forma que sean más duras. Hay otros países que estos delitos ambientales son penales y no son civiles. Entonces tenemos que también tener esa diferencia. En cuanto a, bueno, lo que va a representar también a partir de ahora, saber la cantidad de focos, ustedes llegaron a identificar, porque se habló de números en general, aproximados. Sí, 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 bueno. Nosotros tenemos una aplicación que es, por diferencia de temperatura, nosotros, la NASA temaca los focos, y de ahí podemos sacar la cantidad. Pero ayer se había mermado un poquito, ¿sí? Con respecto al día anterior. Pero no teníamos la cantidad para decir, bueno, tenemos tanta cantidad exacta, ¿sí? Nosotros teníamos determinado la cantidad que estábamos teniendo, que eran de mucho riesgo, en las áreas naturales protegidas. Entonces ahí sí teníamos... ¿Cuánto más o menos podemos hablar de... No, si yo hablo de áreas naturales protegidas, tengo que poner la Club de Santa Ana, Cuñapirú, la Biófera, que había en dos puntos, ¿sí? Piñalito, después cerca también de Biófera para el lado de Esmeralda, ¿sí? Aproximadamente todo en ese entorno estábamos teniendo 10 focos fuertes, ¿sí? Que estaban teniendo... Pero es mucho más que 10. Claro. Porque después teníamos... Veníamos a profundidad, vendíamos a... Como es Santa Ana, Candelaria, Cerro Corafa, Fachinal, a Meguino, todos estábamos teniendo, a Alenza, a Rubazul, todas habían foco de incendio. Todos estábamos trabajando y, bueno, eso vimos que la gente también se comportó solidariamente muy bien. Bien, ahí entonces el ministro hablando de tema incendios, un tema que hay que decirlo. Llovió, se aplacó, se apagó, pero vuelve la sequía. Sí, tal cual. Se calcula que hasta finales de febrero, principio de marzo, recién ahí tendríamos lluvias normales, con lo cual, lo que están calculando desde el gobierno provincial, sobre todo del sector de manejo del fuego, es que enero, finales de enero, principio de febrero, tendríamos una situación igual a la que tuvimos ahora, no digo que vamos a tener incendios, pero tendríamos una situación de sequía o de seca, de falta de humedad, en los bosques, similar a la que tuvimos ahora, lo cual es combustible para que hasta con una colilla de cigarrillo se desate un incendio fenomenal. Por eso, todos los sectores que participaron, porque hay que recordar también, estaban bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, civiles y demás, lo que coincidieron es en armar un esquema de intervención rápida, directa, y en lo posible eficaz, como para tratar de apaciguar cualquier, para evitar más que nada, porque bueno, en el monte, especialmente en la selva, el colchón que tiene, hace que se incendie con mucha rapidez, entonces, están ideando cómo hacer ese equipo a partir de ahora. Bien, pausa, y a la vuelta, Martín Arjol. Martín Arjol.